hola hola saluditos mis chicos y chicas como están bienvenidas nuevamente aquí a mi canal y bueno pues aquí pueden ver cómo ella trajo sus uñitas bueno pues ya es más de seis semanas y lo de este set y bueno pues lo único que hice fue retirar todo el set completamente y volver a hacer uno nuevo como pudieron ver pues traía una de sus uñitas caídas no traía desprendimiento a pesar de que tenía seis semanas y pues uno que otro cristalito si se le cayó pero pienso que para traerlos casi todos fue muy buena la aplicación y me ha funcionado hasta ahorita la forma en que pego los cristales y con que los pego pero bueno pues como pueden ver pues aquí ya estoy comenzando lo que es el set nuevo aplique lo que fue mi capa de acrílico transparente y ahora estoy utilizando lo que es este color nude un color como durazno ya no me acuerdo de qué marca es la verdad ya hace algún tiempito atrás que hice este set pero bueno aquí se los traigo como pueden ver pues estoy aplicándolo en toda la uña y estaré utilizando algunos otros colores pero más que nada el tono principal es el color nude y bueno mis chicas también les quiero mencionar que este este vídeo es en colaboración con el grupo el arte en tus manos y bueno pues aquí les traigo el videíto un poquito tarde pero aquí esté con ustedes no quedándoles mal como siempre les he dicho más vale tarde que nunca y bueno espero que este vídeo se dé su total agrado las invito a que pasen a los vídeos de las chicas que también están participando aquí en este grupo hermoso los links se los estaré dejando en la cajita de descripción para que ustedes puedan pasar a verlo y bueno pues este si ustedes no están suscritas a alguno de esos canales las invito a que se suscriban ya que pues todas estamos en este bello mundo y estamos trabajando en coordinación con todas juntas y con nuestra amiga Sandra y Lupita que son las creadoras y dueñas del grupo como pueden ver este y ustedes saben este grupo trae colaboraciones lo que son los miércoles y sábados y bueno pues este si a ti te gusta este mundo de las uñas y haces vídeos pues bueno pues es un bonito grupo en el cual ustedes se pueden unir y crear bellezas ya que pues constantemente nos ponen recos red perdón este nos ponen a retos así que pues las invito a que pasen por allá bueno como pudieron ver ya referente a lo del diseño en el dedo del medio y en el anular estoy aplicando este acrílico color nude ahora en el dedo índice y en el dedo pequeño estaré aplicando acrílico blanco con un tono rosita y con el color café que estuve utilizando para hacer un marmoleado mis chicas discúlpenme por este que se ve el vídeo un poquito borroso no entiendo por qué como les digo estoy trabajando con este celular pero pues ya se lo di a una amiga para que me lo configurara y pues no sigue el teléfono así como que de repente se ve borroso no sé por qué necesito yo creo que llevarlo a la tienda donde lo compré y que ahí me lo configuren y que me lo arreglen porque la verdad ya le moví yo le metió mano otra persona y el teléfono sigue igual así que mil disculpas por la calidad del vídeo pero pues espero ustedes también me entiendan y bueno este muchas me estuvieron dejando mensajes ahí de cómo arreglarlo pero créanme que no no tiene mucho arreglo este celular así que mil disculpas por la calidad de este vídeo pero más sin embargo quise dejarles este diseño ya que es un diseño un poquito diferente a lo que me llegue en mi mesa nunca lo había intentado hacer este el marmoleado en tres es la primera vez y me gustó como quedó este también estaré haciendo las líneas negras ustedes ya verán más adelante y no me gustó mucho como quedó pero espero que a ustedes sí y si no pues yo entiendo bueno aquí en el dedo pequeño también estaré haciendo este este marmoleado como les comentaba en tres tonos que es el color que estoy aplicando nude y el color rosita el tema pues del grupo del arte en tus manos era de usar algún tono nude y bueno pues aquí los traigo yo en el dedo meñique continuó acomodando el acrílico que donde yo vea que hace falta un poquito de tono o que me excedí de algún color pues ahí lo estoy acomodando ya sea con el color blanco o el rosita para que resalte un poquito más y pues cabe mencionar que el dedo pequeño el dedo meñique y el dedo índice estaré encapsulándolo nada más el resto de los deditos hice la aplicación con el acrílico hice el gruesor de la uña con el acrílico no encapsulé y bueno pues aquí como pueden ver ya terminé lo que fue limado no se los pasé para no hacerles el vídeo tan largo pero aquí como pueden ver pues estoy haciendo lo que es esta tercera dimensión a mí me encantó esta tercera dimensión ya que como les digo estoy saliendo un poquito de lo básico las rosas y rosas y rosas y bueno ahora estoy les traje esta esta florecita que si le navegué la verdad un poquito porque no 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 las he hecho constantemente pero a mí me encantó este este 3d me gustó bastante y bueno pues ya saben los petalitos lo que hago es que los divido en tres ustedes vean el vídeo creo que ese me me explico mejor en el vídeo que diciéndoles cómo lo hago y pues esperando que también este este 3d sea de su total agrado estas uñitas pues traen tres van a traer 3d y un poquito de cristales así que bueno el número que estoy estoy utilizando es el de mia secret el acrílico que estoy utilizando pues como les dije es un nude la verdad no me acuerdo que nude era este el acrílico blanco es el de mia secret me encanta el acrílico aquí rosita que estoy utilizando es una mezcla entre el verde hoja y el verde militar de fantasy nails el pincel que estoy utilizando en la aplicación es el número 10 me lo regaló mi hermosa adela hace algún tiempo cuando tomé su curso y pues el pincel que estoy utilizando ahorita para el 3d es el pure color y se lo encuentran en como en 8 dólares 9 dólares en ebay y sale muy muy bueno la verdad se los recomiendo y bueno los cristales que yo tengo aquí por los compro en esta entre ebay y aliexpress en los dos lugares compro este cristales y pues el lapicito de cera ya saben es un vídeo que es un lapicito que yo hago hecho en casa con cera de veladora normal y pues la resina que uso es de la tienda del dólar tri que más les puedo informar mis chicas creo que no se me pasa ningún detalle bueno hace algunos días también me pidieron que les hiciera un vídeo de cómo hice mi lápiz de cera bueno trabajar en eso para para hacerles el vídeo y también este ya en algunos vídeos muy viejos me estuvieron criticando mi forma de edición no se preocupen eso fue hace tiempo cuando estuve iniciando en editando mis vídeos ahora creo que voy un poquito mejorando en esto de la edición mil disculpas por los errores que cometí en el pasado pero pues era primeriza y pues ahorita como les digo no soy yo si no es el teléfono pero pues espero que sea de su total agrado y bueno pues espero sus comentarios bellos que siempre me dejan aquí ya les voy a hacer la parte que no me gustó como pueden ver pues en el área donde está en la uña donde está el marmoleado en la imagen traía unas líneas así color oro así como ustedes pueden ver que estoy haciéndolas traté de encontrar un color oro lo más posible parecido pero pues fue lo único que tenía estoy utilizando el de jelexir el de tarrito y pues no me gustó la verdad creo que se hubiese visto mejor sin estas líneas pero bueno yo le pregunté a la clienta como siempre le dije que a mí no me gustaba pero me dijo que ella sí y que así se lo dejara bueno a la clienta lo que pida yo para mí ver si hubiera haber visto mejor sin estas líneas pero pues ustedes este me dicen que opinan y después de eso pues yo voy a curar la lámpara regreso aplico una capa de mi de mi top de no sí top gel y antes de llevar a curar la lámpara pues tienen unas líneas negras así como desvanecidas arriba del color oro y pues así como pueden verlas se desvanecían como les digo la verdad no no me gustó pero pues ella quedó gustosa del diseño no sé yo a lo mejor no supe hacer este efecto eso fue lo mejor que pasó o no sé si simplemente no me gustó no sé pero bueno ustedes me dejan en los comentarios varias mis chicas disculpen por la tardanza del video y ya saben como les comentaba pasen al canal de las muchachonas otras para que dejen el apoyo y bueno gracias a todas las que participaron y bueno pues gracias por dejarme ser parte de este grupo aquí como pudieron ver yo le estaba poniendo el gel a los lados nada más y ella me dijo que le pusieran los cristales pues yo así lo hice donde manda capitán no gobierna marinero que no es de mi agrado ustedes en mis uñas pueden ver claramente que cuando yo me hago mis sets no hago eso incluso quería que le pasara el gel en el 3D pero ahí si le dije que no y me dijo que porque ya le expliqué y pues bueno pues ya tan siquiera ahí se abstenió abstuvo de que le pusiera ese gel allí bueno aplicamos aceitito de cutícula y este es el diseño mis chicas y chicos espero que les guste nos vemos en el próximo videíto muchísimas gracias por las nuevas suscriptoras por sus bellos comentarios que siempre me dejen miren que bonita ahí se ve la imagen porque no sé quién sabe y bueno que tengan un hermoso día bye bye bendiciones y ¡Gracias!